La parte psicológica, las emociones, los traumas que se viven cuando se tienen que enfrentar situaciones colectivamente son muchos. Las personas que se asocian directamente a estas situaciones, que son los primeros en responder, el personal de apoyo, el sanitario, los familiares, siempre van a necesitar ayuda psicológica. Y precisamente, Salud Mental de Salud Pública busca la colaboración de organizaciones especializadas en crisis y en emergencias de crisis, en situaciones de crisis, intervención de crisis, es lo correcto. Tenemos con nosotros a una gran amiga de este espacio, la doctora Vanessa Espallat, que es fundadora de la Asociación Mundial de Psicología en Emergencia en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Y a el psicólogo clínico con especialidad en crisis y trauma, Ramón Tejeda, que trabaja precisamente para esa unidad de UNIVE y que también es miembro fundador de AMPE, junto con la doctora. Gracias por estar con nosotros. Ustedes estuvieron antes de ayer, martes. ¿Qué no? ¿Ayer? Ayer. Ayer, fue ayer miércoles. ¿Saben qué? Han pasado cuatro días y yo siento que hubieran pasado dos semanas. Sí. Está, ha sido tan intenso lo que todos hemos compartido y no debemos decir, ay no, no me hables de eso y vamos a pasar otra cosa, porque el dolor de todos, el dolor de un grupo tan grande debe ser el dolor de todos. Y debemos todos hacer ese duelo juntos, acompañando a toda esa gente de alguna manera. Yo los vi a ustedes en esas fotografías con el personal sanitario, médicos, enfermeras, camilleros y todos los que tuvieron que recibir en el hospital Juan Pablo Pina a todos los heridos. Cuéntenos un poquito de esa experiencia, qué decían, qué decía todo ese personal de lo que vivieron, porque también estaban cerca de la explosión, también fueron traumatizados por la explosión. Bueno, lo primero es que esta iniciativa la tuvo el Departamento de Salud Mental, de decir, este es un personal que tiene cuatro días sin dormir, muchos de ellos, a veces simplemente descansando una hora o dos horas, para que pudieran tener turnos corridos y poder de alguna manera apoyar a la comunidad como ellos lo hicieron. Entonces, obviamente, ellos estaban agotados emocionalmente, físicamente, pero en una disposición completa de apoyar y ayudar a su comunidad. Los grupos con los que trabajamos simplemente fuimos a hacer un apoyo para ellos, una ayuda. Ellos comentaban, pues, la incertidumbre, el miedo, el dolor, porque también ellos, todos los que, ellos son parte de una comunidad y, como tú decías, es una comunidad que se resintió y que fue empática con el dolor de los fallecidos. Los familiares, cuando iban a buscar, era desgarrador ver a los familiares buscando sus familiares, sus víctimas, y ellos tener que contener las familias, ayudar, apoyar, y ayudarse a apoyarse uno a los otros. Sí, definitivamente fue una experiencia ver esas personas que estuvieron, como decía la doctora, desde el día cero, involucrados en ayudar. Eso tiene un costo. Cuando tú no duermes, cuando tú no comes, cuando tú no descansas, y encima son padres de familia esas personas que están en el hospital. Entonces, todo eso se junta y, lógicamente, cuando nosotros llegamos, lo primero, lógicamente, es presentarnos, es darle la libertad, el espacio y la seguridad de que puedan expresar sus emociones, sus sentimientos. Hay personas que solamente con hablar es suficiente, se sienten mejor. Ellos estuvimos nosotros para contenerlos, para darles herramientas que puedan manejar, que puedan incorporar, para que puedan dormir mejor, para que puedan relajarse, y puedan también servir de apoyo a otros compañeros y a sus familias también. ¿Qué situaciones de impotencia ustedes pudieron sentir o conocer que ellos les expresaran? Fíjate que hubo, hubo personas que nos comentaban, mira, yo, yo no estaba en el hospital en ese momento, sin embargo, vine de mi casa y una de mis frustraciones, me decía la persona, era que no me dejaron pasar a ayudar. ¡Wow! No me dejaron pasar a ayudar. Otras personas me decían, oye, mi vida era perfecta hasta el domingo. Y mis expectativas se cayeron. Entonces, son de las cosas que te tocan, ¿no? Porque cuando hay un desastre, y lógicamente un tema repentino te descoloca, y sobre todo te saca, cuando te saca de tus prioridades, te saca de tu rutina, y uno de los sentimientos más profundos que siente el ser humano de abandono es cuando pierde la rutina o pierde las prioridades. Eso definitivamente toca mucho. El manejo, el manejo, mucha gente ahora va a empezar a analizar cómo reaccionamos y cómo respondimos apropiada o inapropiadamente en X o Z momentos, porque siempre pasa, hay errores. Tú me hablabas algo hace un ratito en el camerino, de que todavía tenemos que mejorar. Sí, definitivamente hay áreas de oportunidades de mejorar. El tema de, uno de los ejercicios que hicimos con cada grupo es justamente qué querían ellos, qué experiencias sacan, qué quisieran ellos ver si en otro momento tuvieran una situación parecida. Similar, y nos decían, queremos apoyo, queremos tener un plan, un mapa, para seguir en caso de que pase una situación similar. Eso es importante. Ya, entonces. Ellos como personal médico. Sí. Sí. Tenerlo todo como planificado, ordenado, como en una fábrica. O sea, a ti te toca esto, tú haces esto, y nadie tener que ponerse como loco. Es correcto, si hay simulacros, si hay un protocolo, esos simulacros se usan, y no es que en el país, no podemos generalizar de ninguna manera. Que los tiene, el país lo tiene. Que los tiene, pero sí, yo creo que hace falta extender eso a más lugares, porque es una manera, tú no puedes evitar, hay cosas que tú no puedes evitar, pero si ya tú tienes la información, tú sabes cómo puedes actuar. Y no te frustras. Y no te frustras. Se necesitan recursos, más recursos, obviamente, los héroes que estaban apagando el fuego, sabemos desde hace mucho tiempo, porque cada vez que aquí pasa una emergencia y una tragedia de ese tipo, que se necesitan más unidades, que se necesitan ellos tener más recursos, mejor salario, mejor salario, pero también mejores equipos para poder hacerle frente a situaciones. Ayer hablábamos de eso, precisamente, de lo importante que eran los first responders, como le dicen en Estados Unidos, los primeros, los equipos de socorro de primera respuesta, de primera línea, y cómo tienen que estar aviados con los mejores equipos, con buenos salarios, con buen entrenamiento, porque en cualquier momento en este país tenemos una desgracia de dimensiones inesperadas. Dios nos ha protegido, porque aquí realmente, como hay tan poca planificación, tanta permisividad, hay muchos riesgos en cualquier lugar. Pero en el caso, y volviendo a esto para terminar, ustedes trabajaron con el personal del hospital, encontraron personas muy afectadas, o estaban todos más o menos en control, y ahora sí van a proceder con los miembros de la comunidad. Porque ustedes estuvieron, ¿en cuántos lugares han estado ustedes trabajando? Bueno, en el día de ayer estuvimos con el personal médico, porque todavía había otro personal que íbamos a intervenir, que estaban todavía trabajando, o sea, que no se podía. Ya lo haremos este fin de semana. Conjuntamente siempre con Salud Mental, que es quien nos guía y quien dice dónde podemos apoyarlo, porque el trabajo lo diseñan ellos. Entonces, bueno, pues la idea es que podamos ir de nuevo y entonces estar con otras, vamos a decir, otra población, otro grupo. ¿Los bomberos? Exacto. ¿La comunidad, los familiares? Exactamente. Ya de por sí, Salud Mental está dando apoyo a la familia. Ok. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es a ponernos a disposición de ellos y seguir apoyando lo que ellos ya están haciendo. ¿En qué otros momentos de crisis ustedes han participado y la respuesta se ha sido positiva, la gente después, qué ha dicho y cómo les ha ayudado? Sí, bueno, nosotros, en los últimos años diríamos que a través de Univeis, justamente también coordinado con Salud Mental, hemos estado, bueno, cuando ocurrió lo de los mineros, fuimos supervisados por la doctora Vanessa y yo fui uno de los dos psicólogos participantes. Y fue una experiencia, la verdad, que nueva para nosotros, pero ver que durante el desarrollo de un evento esté un equipo de psicólogos es algo maravilloso. Desde el punto de vista... Novedoso para nosotros, pero que se use en todas partes. Claro, claro, claro que sí, porque la intervención en crisis tiene un objetivo muy claro y eso es prevenir que una situación aguda se convierta en crónica. Es crónico todo lo que pasa de tres meses. Entonces, eso es importante. Después estuvimos en medio ambiente cuando la muerte de Orlando, estuvimos trabajando también coordinado con Salud Mental y con... Con todos los empleados. Así es. Con más de 100 empleados de allá, que pudimos trabajar en dinámica de grupos con ellos y poder darle apoyo para poder hacer el duelo por la situación tan aguda que vivieron. Nosotros planificamos la intervención. Y en Poliplas también. Sí. Con Poliplas tuvimos varios meses trabajando, dando apoyo a la comunidad, ayudando porque quedó toda una sensación de desprotección, un estrés postraumático y Poliplas realmente asumió la responsabilidad de por varios meses dar apoyo a la comunidad. Inclusive todavía ellos siguen dando apoyo a la comunidad y por ejemplo recientemente me llamaron porque hubo una situación de una niña que la mató su padrastro y murió después y la mató y la violó. Y estuvimos trabajando con las niñas que eran sus... que estaban en el mismo equipo deportivo. Entonces hicimos intervenciones para ayudar a las niñas a hacer el duelo. Eso es tan importante y me alegro que se le dé importancia ahora, en este momento, nosotros todos necesitamos en este país y en el mundo ahora mismo en estos tiempos, ayuda, salud mental. Porque hemos vivido demasiados eventos traumáticos desde el 2020 para acá. Y gracias por la labor que hacen, enhorabuena por enriquecernos y enseñarnos lo importante que es la psicología en momentos como estos y que se espera que la persona no tenga un trauma a largo plazo, sino que pueda resolver su duelo. Y ustedes estarán disponibles cuantas veces sea necesario, me lo imagino. Hacemos pausa y cuando regresemos al final de nuestro contenido van a conocer a un joven muy talentoso, nuestro, que nos hace sentir orgullosos con lo que está logrando. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.